El informe viene de forma muy general, pero igual tengo acá la imagen del informe donde usted comenta que han habido 77 servidores públicos de la administración actual sujetos a procedimientos. Entonces, de estos 77, ¿han habido alguna sanción? Y la última pregunta que me gustaría que usted me la respondiera. ¿Cuántas de esas penales ha realizado la Secretaría de la Contraloría ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción? ¿Cuántos? Perdón, ¿puedo? Sí, muchas gracias. En la lámina anterior, diputado, de la que acaba usted de dar cuenta, viene el dato que me está pidiendo. Perdón, está en el informe. El informe, no el ejecutivo, sino el que está completo, ahí viene el número de sanciones por año, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto año. Entonces, puede usted observar ahí la, perdón, no es la anterior, es el número 84, la lámina en 84, la 85, la 86, la 87, ¿no? La 88, 89, incluyendo los montos de las sanciones económicas que también me pidió, ahí están también. Perdón, no le escuché, discúlpeme. Ah, sí, desde la 84 hasta la 89. También, en relación con la pregunta, no tenía el dato, pero le agradezco a mi equipo que me haya pasado ahorita el dato. Quiero hacer una diferenciación entre lo que es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía, ¿no? Porque hemos presentado muchas denuncias, se presentaron muchas denuncias, más de 50 denuncias ante la Fiscalía, derivado de los procedimientos, digamos, de auditoría y de entregas, recepciones y tal. La Fiscalía Especializada no estaba al inicio de la administración, tiene escasos dos años que está operando y durante este periodo hemos presentado 22 denuncias a la Fiscalía Especializada. Desafortunadamente, yo le comentaba hace un momento que la propia Fiscalía no nos ha reconocido el carácter de parte en algunas de esas denuncias. Entonces, digamos, nos reconoce el carácter, nos acepta la denuncia, pero no nos da el tratamiento de parte. Por ejemplo, si yo le pido copias, no me las entrega, ¿no? Entonces, digamos, está limitada la capacidad de acción de la Contraloría. Lo que nosotros hacemos, entonces, es presentar la denuncia, se informa al área, a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, para que tenga conocimiento de la existencia de las denuncias. Y quiero hacer una diferenciación también. Bien, no todas las denuncias que suceden en la administración pública son por actos probablemente constitutivos o de responsabilidades administrativas, pero también se presentan denuncias. Por ejemplo, acabamos de presentar unas denuncias por hechos que están vinculados más bien con el fraude específico y que en un área de la administración, no puedo decir en dónde, pero es un tema de fraude porque es algo que se llevó a cabo en el banco, y que están vinculadas no con el ejercicio de atribuciones, pero sí con el patrimonio del Estado. Y esas denuncias no van a la Fiscalía Especializada, sino que van a la Fiscalía General del Estado. Y también son denuncias presentadas, obviamente, por la Contraloría o por las entidades de la administración con la asesoría de nosotros. Muchas gracias, diputado.